Hablamos del proyecto de ley 393, por medio del cual se busca reglamentar las clínicas privadas, centros médicos o establecimientos de salud privados que realicen procedimientos médicos de cirugía plástica, estética y reconstructiva en la República de Panamá. El presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, José Luis Castillo, aseguró que urge reglamentar estos servicios. Entonces yo creo que es ahí donde tiene que actuar el Consejo Técnico, en decirle al dermatólogo que usted está de la A a la B. Los cirujanos plásticos van de la C a la E, no sé, a la E, y los esteticistas o comestólogos van de un lugar a otro. Mientras que no pongamos los puntos sobre las I, esto va a ser un puti-fruti. Durante los últimos meses han sido evidentes los casos de personas afectadas y otras que incluso han perdido la vida en manos de personas no idóneas para ejercer diferentes tipos de procedimientos cosméticos. Algunos profesionales en cosmetología exigen que se establezca claramente las diferencias entre diferentes profesionales de esta rama de la salud. He usado cremas por muchos años, limpiadoras, tónicos, humectantes, mascarillas, y no solo yo, sino solamente el gremio. ¿Por qué nosotros estamos aquí? Gracias a la doctora Sasha, pero ya nosotros veníamos con esta inquietud hacía mucho tiempo, porque cada vez que aquí en nuestro país alguien es afectado por alguna razón de la estética, somos nosotras las agredidas. En la discusión en primer debate de este proyecto, se presentó personal del Consejo Técnico del Ministerio de Salud, quienes no estaban preparados para la exposición. Queremos que nos den acceso, como bien nos han dicho aquí, nos han intercedido, para poder estudiar. Nosotros somos los primeros en que queremos que esto quede debidamente regulado, que se proteja todo, todo, la salud del usuario, pero también que quede regulado el tipo de insumos, quienes los pueden realizar, la idoneidad de todas las personas. Este proyecto busca prohibir a centros médicos y clínicas el uso, bajo cualquier modalidad, de salas de cirugía por personal no idóneo y que no cumpla con los requisitos que exigen las leyes panameñas. Con cámara de Luis Tapia, Einar Valdés López, Next Noticias.